Soy Manuel Espinosa, diseñador de joyas... ...y quería felicitaros estas fiestas... ...que paséis una Navidad muy entrañable... ...con vuestros familiares y amigos... ...mucho ánimo a esas personas que han perdido... ...algún ser querido... ...y que nos hacen valorar y recordar... ...que el paso por la vida es corta... ...y que no hay que preocuparse de las pequeñas discusiones... ...y hay que ser feliz y estar junto... ...a nuestros más queridos amigos... ...un fuerte abrazo... ...le esperamos aquí en el centro de Marbella... ...en la avenida Miguel Cano, número 7... ...o en nuestra página web manuelespinosa.com... ...Feliz Navidad a todos.